Llevamos bastante tiempo en estado de la ERTA porque tenemos una institución que le faltan recursos para atender a los niños, nos faltan recursos para entregar una educación de calidad y desde hace tiempo que ya se está abusando de los recursos de los propios funcionarios que mantienen la educación adelante. ¿Y qué le han dicho los sostenedores o los jefes en este caso? Falta presupuesto, falta presupuesto. El presupuesto se nos terminó en septiembre y ahora están pidiendo nuevamente presupuesto. Pero usted decía acá, por ejemplo, que se están ocupando esas platas en otras cosas, ¿o no? Se están ocupando las platas correspondientes a los excedentes del CICEP en otras cosas y esos excedentes correspondían a los trabajadores. Llegando en noviembre siempre se repartían entre todos los trabajadores esos excedentes y hoy día no hay platas. Y en ese sentido, aparte de esta movilización, ¿qué más pueden hacer? Nosotros estamos movilizados hasta que el gobierno nos dé una solución, porque esas platas no se deben gastar en otras cosas correspondientes a los trabajadores por ley. Tenemos una ley especial que es la del CICEP. Ahora, ¿pero cómo ven ustedes la disposición del gobierno a encontrar una solución? Bueno, lo incluyeron en la partida del presupuesto de educación, así es que están viéndolo. Esperemos que sea positivo ese ver la solución. Ahora ustedes van a marchar por el centro. Sí, vamos a marchar por el centro de Los Ángeles. Ayer marchamos en Evo y mañana corresponde marchar en Concepción junto con la mesa de negociación del sector público. ¿Cuál es llamado el gobierno a la Junta? Hay que por una vez por todas se meta el bolsillo, o sea, se le meta la mano en el bolsillo y realmente agarrarle la entrega de educación de calidad. Nosotros nos estamos pidiendo para nosotros, estamos pidiendo por todos nuestros párvulos que merecen tener artículos de educativo, de aseo correspondiente también, todo lo que corresponde para sacar adelante un jardín infantil. Pamela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pamela Vallejos. Pamela Vallejos se ha juzgido vio, presidenta.